En medio de una riña, una venezolana fue asesinada por otra en hecho sucedido en la carrera 2-4 Sur del municipio de Chiriguaná, Cesar. El caso ocurrió en horas de la madrugada de ayer. La víctima mortal respondía al nombre de Yoseleidis Jiménez Rivero, de 33 años, quien tuvo una discusión con su marido y otra mujer, a la cual agredió físicamente y fue identificada como Beatriz Noguera Daza. Ambas comenzaron a discutir por lo sucedido. Cuando ya se creyó que todo estaba calmado y no iba a seguir la discusión, Noguera atacó con arma blanca a Jiménez causándole dos heridas en la región costal lateral izquierdo y derecho. Yoseleidis Jiménez, al resultar herida de gravedad, fue trasladada al Hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná para ser intervenida quirúrgicamente, pero no aguantó y murió. Por lo anterior, Beatriz Noguera fue detenida y trasladada a la estación de policía de Chiriguaná, siendo dejada a disposición de la autoridad competente.